La web of science es una colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones que recogen información desde 1900 hasta la actualidad. Va a estar compuesta por una serie de bases de datos, podemos ver en la interfaz, donde destaca por lo que es la colección principal, la web science core collection, donde están quizás las bases de datos más prestigiosas o prestigiadas a la hora de evaluar la producción científica tanto en España como a nivel internacional. Estamos hablando de lo que es el Science Citation Index Expanded y o el Social Science Citation Index, que son productos que permiten establecer índices y por lo tanto medir cuartiles de las revistas. Entonces, cuando esto se recoge en un producto que se llama el Journal Citation Report y de hecho el JCR son sus siglas, entonces cuando nos hablaban de los artículos JCR, estaban haciendo referencia a los artículos que estaban incluidos en revistas que aparecían en estos dos productos o en estas dos bases de datos. Esto realmente era cierto hasta que se publicó más o menos en julio de 2021 la versión del JCR que cubría hasta 2020. ¿Por qué? Porque se incluye un nuevo índice que es el JCI, que es el JCI, el Journal Citation Indicator, que se aplica a todas las revistas que estén en la core collection, es decir, aquellas que estaban ya también en ese Social Citation Index, en el Social Science Citation Index y en el Science Citation Index. Pero también a otras revistas que estaban en las bases de datos de Artes y Humanidades y en el Emerging Social Citation Index. Entonces, ahora mismo, hablar del producto JCR hay que distinguir entre ese ranking de revistas que se organizaba conforme a lo que se llama el Factor de Impacto, y también el otro producto, el otro ranking que se produce a través de este nuevo indicador, esta nueva métrica que es el Journal Citation Indicator. Para poder consultarlo y poder dar los indicios de calidad en base a las revistas, no al artículo, sino al continente, pues tenemos que entrar en la Web of Science y dentro de la Web of Science ir al producto que es JCR. Para acceder a la Web of Science, pues tenemos que hacerlo desde lo que es la licencia corporativa que ofrece la FECIR a las universidades españolas, y desde allí, una vez que entramos en la Web of Science, tenemos que ir al menú productos y aquí aparecerá el Journal Citation Report. Es importante recordar que la interfaz de Web of Science ha cambiado. De hecho, bueno, pues, se hablaba de una interfaz clásica, que empezó a hablar de una interfaz clásica en el momento que se produjo o se desarrolló una nueva interfaz allá por noviembre de 2020, que aparece como un producto beta para que los usuarios opinaran, testaran, etc. Esa interfaz de nueva interfaz, bueno, pues, exactamente en julio de 2021 ya aparece como la interfaz principal, la interfaz por defecto, pero se podía acceder a la interfaz clásica a través de ese menú producto que estábamos viendo ahora en pantalla. Pero a partir de enero de 2022 ya directamente esa interfaz se elimina y solo queda lo que llamábamos la nueva interfaz, que ahora es la interfaz actual de Web of Science. Bueno, pues, a través del menú producto podemos acceder al Journal Citation Report. Ahora, como el Journal Citation Report incluye, además de las tradicionales que hablábamos, revistas JCR, del Social Science y del Science Citation Index, ahora también incluye todas las que están en el Core Collection, porque se les aplica o se les crea un indicador específico para ello. Entonces, a través de esta interfaz nosotros podemos buscar a través de palabras que estén en el título de la revista o el JSN de la revista, cualquier revista que esté en este Core Collection para poder acceder al dashboard, al cuadro de mandos, que nos va a permitir encontrar los diferentes indicadores que tenemos que recoger a la hora de aplicarlos a nuestra producción científica para decir si ese artículo concreto está organizado o está clasificado en un cuartil, qué factor de impacto tiene, qué JCI tiene, etcétera, etcétera. Siempre es importante recordar que los indicadores que se apliquen a un artículo publicado tienen que corresponderse al año de publicación, o sea, no nos podemos quedar con el indicador que más nos guste de los diferentes años, no, siempre tiene que ser el año de publicación o si tenemos un artículo publicado en un año para el cual todavía no han salido publicado los indicadores anuales, tanto de índice de impacto como JCI, pues se coge el último valor hasta que salga publicado. Bien, entonces, imaginemos que queremos conocer el impacto, los cuartiles de una determinada revista. Vamos a coger una revista que haya estado durante mucho tiempo en el Journalization Report para poder ver cómo podemos manejarnos por la interfaz. Por ejemplo, vamos a buscar una revista que es la IE Cubo Transactions on Software Engineering. Entonces, vamos escribiendo y sin terminar de escribir, pues ya nos pueden ir apareciendo los diferentes resultados parciales. Aquí está la revista que yo estoy buscando, entonces hago clic sobre ella y ya llego a ese cuadro de mandos. En la primera parte del cuadro de mandos, pues puedo ver una serie de información importante. Primero, me va a decir cuál es el año del JCR, del producto por el cual se están presentando los datos. En este caso, pues es el último, el de 2020, estamos ahora mismo en marzo de 2022, el correspondiente a 2021 se publicará aproximadamente en julio de 2022, siempre con un año de retraso. Entonces, el producto JCR 2022, que se publica en 2022, tiene como máximo hasta 2021 de cobertura. Luego tenemos información sobre, además del título de la revista, sobre los ISSN o ISSN electrónico, y cómo aparece, cuál sería la abreviatura en JCR de la revista y la abreviatura ISO de la revista. En la parte derecha, nos va a decir en qué subcolecciones está interesada esta revista, está solamente en la Science Integration Index Expanded, y en las categorías, están Computer Science, Software Engineering o Engineering Electronics and Electronics. Se publica en inglés, en la región de Estados Unidos, la primera vez que aparecen en JCR, pues en 1997, etc. Entonces, información básica sobre la revista. Ahora, si vamos bajando, nos vamos desplazando por este cuadro de mando, llegamos a la información relativa a su factor de impacto. Entonces, nos está diciendo que esta revista para 2020, pues tenía un factor de impacto, un journal impact factor de 6.226. Se calcula en JCR con tres decimales. Y, sin tener en cuenta las autocitas de la revista, pues en un 6.061. Y, además, nos da un gráfico con lo que es la tendencia de este factor de impacto. Entonces, simplemente colocándonos sobre este cuadro de barras, vamos viendo el factor de impacto. Vemos en azul, un poquito más oscuro, el índice de impacto último, al que se refiere el que hemos colocado arriba, que hemos visto arriba, que podemos cambiar. Pero, si nos vamos desplazando, pues vamos viendo que en 2019 tuvo un factor de impacto de 6.112. En 2018, de 4.778. En 2017, de 331. Así sucesivamente. Si realmente nosotros hemos publicado un artículo en esta revista en cualquiera de estos años, y queríamos saber el índice de impacto, ya lo conocemos. Pero, ¿qué pasa si nosotros publicamos o queremos buscar información de un año que no aparece en este gráfico resumido? Bueno, pues vemos aquí que tengo la posibilidad de ver todos los años. Entonces, si doy a ver todos los años aparece el mismo gráfico, pero con todos los años de cobertura, desde 1997, que decíamos que apareció en JCR, hasta el actual. Entonces, simplemente colocándonos en aquel año que nosotros tenemos interés, entonces, pues localizaríamos el índice de impacto. Y, además, vemos que aparecen las diferentes categorías en las que esta revista estaba local y organizada. Entonces, Computer Science, Software Engineering, aparece como una especie de color azul. Vemos que empieza a crear, a estar interesada aquí, pues en 2001. En Engineering Electrical and Electronic, está desde el principio. Y luego, bueno, pues había una categoría que era Computer Science, Software Graphics Programming, que llega hasta un determinado momento y después ya desaparece. Pero, de forma histórica, pues lo tenemos aquí. Y, además, vemos muy bien cómo aparece localizado. Bien. Entonces, con esta parte del dashboard, podríamos localizar lo que es el índice de impacto relativo a un año en concreto. Seguimos bajando y nos encontramos el otro indicador, el Journal Citation Indicator, que tiene, para 2020, pues tiene un valor de 1,80. Que lo que nos indica es cómo se compara esta revista con respecto a las revistas que están en esa categoría específica, ¿no? De manera que, si el índice 1 indicaría que está en la media de citaciones, si está por encima de 1, indicaría que esa revista está más citada que la media de las revistas de esa categoría, y si está por debajo de 1, pues menos, ¿no? Entonces, tenemos que casi los artículos de esta revista reciben de por media casi el doble de citas que los artículos de otras revistas en la misma categoría. Exactamente igual que pasaba con el índice de impacto, nosotros en este gráfico podemos desplazarnos y ver hasta el año que está calculado, es un índice muy reciente que está calculado hasta 2017 a 2020, pues podemos localizar enseguida para cualquier artículo publicado en estos años cuál fue su Journal Citation Indicator. Eso como valores, pero un valor de un índice tampoco nos dice mucho, un valor 6, pues nos dice de Journal Citation, un valor de 6 del Journal Impact Factor, nos dice que de por media los artículos de esa revista reciben 6 citas en el periodo de cobertura, y un valor de 1 y pico en el JCI, pues que esta revista está más citada que la media de las revistas de la categoría, pero nos dice poco, ¿no? Entonces, debemos seguir buscando información, tenemos mucho tipo de información sobre lo que puede ser la distribución, o si recibe estos artículos que están en openaces, etcétera, pero realmente si nosotros queremos encontrar otro de los indicadores importantes a la hora de asociar como producto esta revista, como para criticar esta revista como producto, pues tenemos que encontrar los cuartiles, ¿no? Entonces sucede lo mismo, nosotros tenemos aquí lo que es para un determinado año, pues en este caso, o a través del Journal Impact Factor, porque sería lo que es hasta el producto de 2020, hasta el JCR de 2020, era tradicionalmente qué artículos JCR, ahora sí que tenemos que apreciar mucho más, entonces, dentro de JCR, a través del factor de impacto, el Journal Impact Factor, nosotros podemos localizar esa revista en qué cuartil estuvo en un determinado año. Entonces nos va a decir que para la categoría Computer Science, Software Engineering, en 2020 era la séptima de 108, por lo tanto está en un primer cuartil, y además está en un percentil casi 94. Y en la otra categoría tenemos pues que Engineering Electrical and Electronic, en 2020 era la revista 29, 273, primer cuartil también, y teníamos un percentil pues 89,56. Si hubiera más categorías, nosotros aquí vemos que podemos navegar y nos podemos encontrar el resto de categorías. En este caso, hace referencia a esa categoría que sólo estuvo en JCR durante unos años, y que ya en los últimos años no ha tenido ningún tipo de presencia. Pero si desplazamos en el tiempo, pues nos encontraríamos que para 2000, de 1997 a 2000, en esta categoría esta revista también fue cuartil 1 con los correspondientes percentiles. Si nosotros, pues por ejemplo, tenemos un artículo que publicamos en 2012, y queremos saber pues cómo estuvo en 2012 esa revista, ya habremos conseguido el factor de impacto en el gráfico anterior, pero para ver su cuartil, pues nos desplazamos hasta que aparezca 2012, y tomaríamos los datos correspondientes al año 2012. Exactamente lo mismo, el ranking por JCR, pues nos da esa misma información. En este caso sólo hay dos categorías, porque como se calcula de 2017 en adelante, esa categoría que estuvo durante aquellos primeros épocas no aparece, y tengo los mismos datos, sólo que referidos a este indicador. Entonces nos está diciendo que para 2020, con este ranking, pues en Computer Science, Software Engineering, esta revista era la séptima de 128, que era un cuartil 1, percentil 95 casi, y en la otra categoría, Engineering Electrical and Electronics, era la 27 de 319, con un percentil 91, 69. Si esta revista, en lugar de estar en Science, Citation Index Expanded, solamente hubiera estado, por ejemplo, en Emerging, pues nos hubiéramos encontrado que en lugar de tener los dos rankings, pues como una revista de Emerging no tendría un ranking por Donald Impact Factor, sólo lo encontraríamos en el ranking por Journal Citation Indicator. Y esto es un problema que tenemos que tener en cuenta, porque ahora, a la hora de hablar, cuando nos piden revisar información sobre JCR, ya no es referida a esos dos índices principales de ciencias sociales y de ciencias, sino que también están otras revistas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque ahora mismo la forma de hablar, la forma de comunicar, nos puede dar lugar a la ambigüedad. Podemos encontrar alguna más información sobre más métricas, sobre cómo se calculan, sobre métricas adicionales como el Agent Factor Score, el Normal S&M Score, la Influencia de Influencia, el Impacto a Cinco Años... Entonces, bueno, realmente un dashboard con mucha información, pero lo más destacado que va a ser, pues va a ser poder encontrar dónde está esta revista ubicada, en qué categorías, cuál es el índice de impacto en el año que nos interese, cuál es el Journal Citation Indicator del año que nos interese, si está calculado, y después los cuartiles, si tenemos los dos rank y los dos valores de estos dos indicadores, pues este aparecerá en dos rankings. Si solamente tenemos uno, pues aparecerá en el ranking que se haya calculado y podremos obtener, pues, cómo está su posición sobre el total de revistas en la categoría, el cuartil en la categoría, el percentil en la categoría. De manera que, normalmente, cuando nos piden datos de calidad de un artículo asociado a su revista, siempre se suele tomar aquel que beneficia más al autor, es decir, aquel que es más alto en las diferentes categorías en las que está incluido.